el ibex 35 ha cerrado este viernes con una subida del 0 con 2 por ciento y pone así fin con pleno de subidas a la semana una semana en la que ha subido un 1 con 9 por ciento y ha recuperado los 8.800 puntos también ha acabado hoy en los mercados el mes de agosto pero este sí ha sido negativo para la bolsa española se ha dejado un 1 con 7 por ciento agosto ha sido un mes convulso donde han pasado muchas cosas y donde el ibex 35 llegó incluso a entrar en terreno negativo en el año y también a entrar en zona de mínimos los 8.500 puntos sin embargo la calma va llegando de nuevo a europa con las dudas despejadas en italia aunque hoy italia ha cerrado a la baja ha sido el único parqué del viejo continente en cerrar con caídas y los inversores optaban así por la recogida de beneficios después de subir un 4 y medio por ciento entre el lunes y el jueves ahora los inversores tendrán que despejar en septiembre las dudas en torno al brexit y además se van a enfrentar a los bancos centrales va a haber reunión del banco central europeo de la reserva federal de eeuu así como del banco de inglaterra de vuelta al ibex la mejor parte ha sido hoy para la hotelera meliá que ha subido un 3 y medio por ciento mientras que en el lado opuesto ha sido la aseguradora mafre la más castigada se ha dejado más de un punto porcentual a estas horas en wall street se asoman los números rojos pueden seguir informándose en bolsamania puntocom